Las casillas de la zona oriente del estado, conocida también como, los Altos de Morelos, fueron cerradas ante la presencia de grupos opositores a la termoeléctrica de Huesca. En la cabecera municipal de Huellapan la casilla fue retirada al filo, de las 10 de la mañana horas ante el aviso de que un convoy de camionetas con opositores al citado proyecto se aproximaban, para vandalizar y quemar las boletas. Doña Josefina Hernández, habitante de este municipio, comentó que llegó a votar pasada las 10 de la mañana y le informaron que la casilla había sido levantada, pero se volvería a instalar mañana domingo. Veníamos a votar, pero nos avisaron que venía un grupo a quemar la casilla y por eso hoy ya no. Como se pudo, comentó, al filo de las 12 y 30 del mediodía horas, el convoy con opositores a la termoeléctrica arribaron a esta cabecera municipal, para protestar en contra del asesinato del activista Samir Flores y para manifestar su rechazo al citado proyecto, ¿Agua sí, termo? No, gritaron por varios minutos frente al destruido edificio de la presidencia municipal, el cual quedó en ruina a esa consecuencia. De los sismos del 19 de septiembre del 2017, en tanto, en Cuernavaca fueron detenidos tres jóvenes que se identificaron como estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y quienes habían vandalizado una casilla de votación. En un recorrido de Notimex por diversas casillas en la entidad se pudo observar poca afluencia, mientras que en redes sociales el Frente por defensa de la tierra y el agua de Morelos ha llamado a no votar. Hasta el mediodía en el municipio de Wexcat, sede de la termoeléctrica, menos de una docena de personas había acudido a las urnas a participar en este ejercicio de participación ciudadana. ¡Suscríbete al canal!